Tele Ciudadana presenta Queremos destacar que al finalizar la tarde de este lunes 23 de octubre, el presidente Lelín Moreno Garcés ha procedido a la emisión de un decreto ejecutivo que deroga, repetimos, deroga, es decir, elimina dos decretos considerados polémicos y que estuvieron vigentes durante la administración del entonces presidente Rafael Correa Delgado. Nos referimos al decreto ejecutivo número 16, que data del 4 de junio del año 2013, y también al decreto ejecutivo número 739, que data del 3 de agosto del 2015. Estos dos instrumentos normativos se encargaban de regular y establecer una serie de requisitos para el funcionamiento de las organizaciones sociales. Durante mucho tiempo, varios líderes de organizaciones sociales que no comulgaban con estos instrumentos normativos habían planteado la necesidad de su derogatoria e inclusive se había generado una demanda de inconstitucionalidad sobre el decreto 16 que fue presentada para su trámite ante la Corte Constitucional. En un brevísimo acto en el Palacio de Carondelet, el presidente Lelín Moreno Garcés procedió a intervenir y además suscribir el decreto ejecutivo que derogó ambos instrumentos que acabamos de hacer referencia. Vamos a escuchar al presidente Lelín Moreno. Se les ha convocado con el fin de informarles que estoy derogando el decreto 16 y el decreto 739, que la había modificado al 16. Y la idea es que destrabemos completamente todos los argumentos burocráticos que impiden que las organizaciones sociales se puedan asociar de hecho y de derecho sin ninguna traba, evitando la tramitología innecesaria. En este momento voy a firmar el decreto 139, que no es sino un decreto que elimina a los dos anteriores y que además facilita la organización social, que facilita la organización civil. Esta firma quiero manifestarles que ha sido consecuencia del diálogo social que hemos entablado con las organizaciones, las cuales han pedido de manera especial que eliminemos el decreto 16 y el 739, por cuanto dificultaban y ponían trabas a la organización de la sociedad civil. Eso ya no va a existir. El decreto 139 prácticamente lo que hace es facilitarlas y hacer que las organizaciones que quieran ser de derecho tengan toda la facilidad como para lograrlo. Únicamente, presidente, para hacer una acotación, lo que se dedica expresamente son el decreto ejecutivo número 16 de 4 de junio del 2013, publicado en el suplemento del registro oficial número 19 de 20 de junio del 2013, mediante el cual se expidió el reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas, y además el decreto ejecutivo número 739 de 3 de agosto del 2015, publicado en el registro oficial 570 de 21 de agosto del 2015, mediante el cual se expidieron la codificación y las reformas al decreto ejecutivo número 16. Nada más. Bien, eso es todo. Muy gentiles, señores, por su presencia. De esta manera, entra en plena vigencia esta decisión del Ejecutivo de derogar los decretos 16 y 739 que fueron en su momento expedidos por el entonces presidente Rafael Correa Delgado. El decreto 16, que data de junio del año 2013, básicamente contenía la emisión del reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas. Y el decreto 739 decía, pues, la expedición de la siguiente codificación y reformas al decreto ejecutivo 16 del 4 de junio del 2013, publicado en el suplemento del registro oficial número 19 del 20 de junio del 2013 y sus reformas. Ambos instrumentos han quedado derogados y se entiende que a partir de este momento, el Ejecutivo abrirá un nuevo espacio de diálogo con las organizaciones sociales a efectos de definir cuáles serán las normativas que deberán cumplir en el evento que deseen constituirse como tales, como organizaciones sociales y tener vida jurídica en el Ecuador. La ampliación, como siempre, de estos y otros temas en las emisiones de su noticiero ciudadano. Muchas gracias. Teleciudadana presentó